Hola, mi nombre es Daniel Peña, te invito a mi exposición que se presenta a partir del 25 de febrero al 16 de marzo. La exposición se titula Aire Sagrado y son 8 mandalas dedicadas al aire a través del cielo. Están inspiradas en los cielos aterráneos y en sus cuatro.